veamos la topología delta vamos a ver la topología delta tal como les mencioné en el vídeo anterior estas topologías son de tres terminales sin embargo a veces la topología delta o también conocido dependiendo de del libro como la topología pi la encontramos de la siguiente manera vamos a tener una terminal viene una resistencia por acá una resistencia por acá una resistencia por acá se interconectan y se visualiza como una topología de cuatro terminales sin embargo ustedes podrán notar que el nodo C y D es exactamente el mismo entonces esto si lo redibujaramos lo podemos redibujar de la siguiente manera vamos a tener la terminal A tenemos la terminal B y la terminal C y D son exactamente iguales o sea es estos dos circuitos son completamente equivalentes la terminal C y D son exactamente el mismo nodo las resistencias en la topología delta suelen ser conocidas como RA, RB y RC y en esta topología pues quedan con los mismos nombres entonces se tiene esto por acá entonces tenemos que aprender a identificar esta topología en los circuitos por su contraparte vamos a tener la topología estrella o conocido también como la topología Y o T la manera en que ésta se puede dibujar es de la siguiente manera la podemos encontrar de esta forma A B C o D o de una fórmula más clásica donde vamos a tener la terminal A terminal B y la terminal C y D que son exactamente la misma en este caso es 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 común qué es común lo no que los nombres que tienen estas topologías y en el caso de la estrella las resistencias son numeradas como R1 R2 y R3 y de la misma manera acá pues las vemos como R1 R2 y R3 sucede que lo siguiente que vamos a ver tal como yo les mencioné las topologías delta o estrella son de tres terminales vamos a definámoslo particularmente como vimos que la terminal C y D son la misma estas topologías son de tres terminales la terminal A la terminal B y la terminal C resulta que hay una manera de convertir entre una topología u otra al fin y al cabo las terminales el comportamiento la corriente y voltaje entre las terminales van a ser iguales lo que quiere decir que lo que hay entre ellas son circuitos equivalentes por un lado podemos tener una topología delta que estaría compuesta por rc rb rc y r a o equivalentemente en estas mismas terminales podemos tener una topología estrella compuesta por r1 r2 y r3 vean que exactamente las dos topologías caben en las tres terminales y esto es lo que se aprovecha para realizar conversiones y simplificar circuitos en el siguiente video veremos las conversiones de estas topologías en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video